Saludos a todos mis amigos en Perú. Hoy día les quiero demostrar un poco de mi vida aquí en los Estados Unidos. Aquí está mi cuarto. Mi cama. Un montón de libros que no leo. La cocina. La sala. Mi abuelo. Ahora nos vamos al garaje. Abrimos la puerta. Aquí está el carro que mi abuelo maneja. Aquí está el carro que yo manejo. Aquí está mi moto. Algunas bicicletas. De mi abuelo. De mi. De mi. De mi hermana Emma. De mi. El azul es de un amigo de mi abuelo. El amarillo es de mi abuelo. El rojo es de mi abuelo. Y mis dos monociclos. Nada más. Aquí estoy al frente de la casa. Atrás de la casa. El jardín. Ahora estoy llevando el carro. Para lavarlo. También. Muy bien. No. Si, no. 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 Si, no. 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 Y nada más. Ahora voy a aspirar adentro del carro. En los grifos, en los Estados Unidos, nadie te atiende. Tú mismo tienes que hacer todo. Ahora les quiero demostrar una cosa que no hay en Perú. Es la biblioteca pública. Toda persona que tiene un domicilio aquí en esta zona puede usar la biblioteca gratis. Ahora tengo que cortar la hierba. ¡Suscríbete al canal! Muchas personas me preguntan, ¿en qué estado vives? Y yo les digo, en Florida. Y me responden, ¡ah! ¿Vives en Miami? No, no vivo en Miami. Aquí está la mapa de Florida. Aquí está Miami. ¿Ya? Y aquí es donde vivo. De mi casa a Miami son seis horas. Y para que sepan, la ciudad de Orlando, donde está Disney World, está aquí en el centro de Florida. Bueno, espero que les gustaron ese video. Tengo más cosas que les quisiera demostrar, pero mañana tengo que viajar y tengo muchas cosas que hacer. Cuídense, cuídense y que Dios les bendiga. Ahora estoy llevando el carro para lavarlo. Una mapa de Florida. Tengo muchas cosas que hacer. Cuídense, cuídense y que Dios les bendiga. ¡Adiós!